No va a bien hacer a chico y el tuyo es mi Salida de la noche que se le da que Ya, ni, 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 ni Mieres mar y vito noche, date un y Me quiero becar, tu me lo beque Me sabe un fanta chale que a tener que le chiqui Que es mi, ni, 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 ni Mieres mar y dale cari, date un y Me quiero becar, tu me lo beque